Las microempresas fabricaron los calzados y fabricaron el uniforme y ahora son miles de pequeñas empresas. Una de esas empresas es la que representa doña Carmen Ramírez, quien se inició en la industria del calzado hace 14 años, pero que hoy en día su negocio ha crecido, pasando de 8 a 35 empleados. Generación de empleo que se inició con la entrega del calzado escolar a las escuelas públicas. Yo era una de ellas, estaba de forma artesanal, he logrado industrializarme, yo ahora todo se hace a máquina, agilizando los procesos, porque antes yo que hacía 100 pares, ahora estoy elaborando 300 a 400 pares diarios. Doña Carmen está consciente que es necesario ingresar en el mundo de la tecnología, como también que debe innovar de manera constante, a fin de mantenerse al ritmo de la demanda del mercado. Es por ello que ve con gran importancia el uso de las tecnologías de la información, como las redes sociales. Que los negocios ya no están en la tienda, tienen que la mente irse a la tecnología, porque hoy los negocios están a través de las tiendas virtuales, hoy se está vendiendo, hoy la gente está comprando a través de la tecnología. En este encuentro se han habilitado varias áreas de atención, para el caso contaremos con cuatro escenarios, como el escenario de emprendimiento, de tecnología, de marketing y ventas e innovación. En cada uno de estos escenarios habrá charlas cortas, donde se le brindarán consejos prácticos para su idea de negocios o para mejorar el negocio que ya tienen. Una microempresa es aquella unidad económica con un nivel de venta que no supera los 482 salarios mínimos mensuales y posee entre uno y diez empleados. Una pequeña empresa es la que reporta entre 483 y 4.817 salarios mínimos mensuales, con un máximo de 50 empleados.